Bien amigos, un saludo para todos. Hace tiempo que nos hacíamos un video completico aquí en YouTube. Y en esta oportunidad quiero mostrarles esta posición de 4.7 de relación riesgo-beneficio que obtuvimos después de una noticia importante. Entonces, quiero que la vamos a revisar completica. Aquí tenemos un marco de tiempo de una hora. Muy importante que ustedes aprendan a identificar zonas de oferta y demanda. Yo sé que muchas personas los llaman order blocks. Yo sé que muchas personas los llaman POI o point of interest. Yo sé que muchas personas los llaman zonas de oferta y demanda. Llámelo como quiera, entiéndalo como quiera, pero al final úselo de la manera correcta. Nosotros aquí tenemos una zona de demanda, de H1, como pueden darse cuenta. No es una zona que esté marcada por un order block o por una vela en particular. Tiene ciertas características y todas esas características nosotros se las enseñamos en nuestros entrenamientos, tanto presenciales como virtuales. El hecho es que esta zona de demanda de compradores no había sido mitigada, no había sido retesteada. Y al estar perfectamente trazada, ni aquí la toca, ni acá la toca. Fíjense lo que sucede. El precio en el día de hoy genera un movimiento potente, muy brusco, hacia abajo. Esto es, por las noticias que se generaron sobre el IPC mensual y anual, que salieron hoy en la mañana a las 7.30 de la mañana, el precio se mueve abruptamente. Yo siempre les estoy explicando a todos los estudiantes míos, que todo esto que se está generando por debajo de esta zona, sin venir a la zona de demanda, se llama inducement. Son stop loss, que no han sido ejecutados todavía, y que el precio finalmente, con una noticia, que es la ventana de oportunidad que tienen las grandes instituciones de mover el precio a gusto, pues la pueden venir a capturar. Y efectivamente pasó eso. El precio vino a esta zona, captura los stop loss de todas estas zonas anteriores, y de ahí se impulsa para empezar a ir hacia la parte superior. Perfecto. Esto es una explicación para que ustedes se aprendan a ubicar en un gráfico. Ahora, cuando el precio llega a una zona de demanda de un marco de tiempo de una hora, yo trato, siempre intento, de ir a un marco de tiempo más pequeño, en este caso un marco de tiempo de 5 minutos, a tratar de visualizar lo que es la estructura del mercado. Y aquí no se alcanzaba a ver muy bien la estructura del mercado. Entonces, lo que yo hice fue pasar a un gráfico de un minuto para poder identificar un cambio de personaje. Como podíamos ver aquí, el precio simplemente estaba haciendo bajos, cada vez más bajos. Luego notamos como este bajo no pudo superar el anterior, y luego el precio se desplazó hacia arriba, generándome un cambio de estructura. Hace un alto más alto, como lo podemos ver aquí. Y al generarme ese alto más alto, yo tengo que revisar cuál es el origen de ese movimiento. Entonces, el origen de ese movimiento se va a dar en donde se llenen los imbalances, aquí tenemos un imbalance, donde sea un precio que sea extremo, aquí tenemos un precio que era extremo, y yo, por tratar de darle un poquito más de espacio, pues bueno, lo trato de tirar hasta la zona inferior, que es esta zona de aquí. Entonces, tenía imbalances desde esta zona, acá ya estaba todo lleno completico, y lo que hago es tomar una posición en esa zona, esta era la nueva zona de demanda que trabajábamos, aquí la tengo, hasta la parte extrema, donde se llenaban los imbalances, y ahí coloco mi posición. ¿Dónde voy a poner el stop loss? Lo pongo en la parte inferior, para que no tenga ningún problema, que no me vaya a sacar. ¿Por qué? Porque es que el stop loss tiene que estar en un lugar en donde realmente el precio perdería todo el sentido, si llega a superar esa zona. Si el precio llegase a ir por debajo de este nivel, pues hombre, ya dejaría de ser alcista, y se convertiría en un movimiento bajista. Fíjense lo que sucede, los volúmenes aumentan, en este caso, el retroceso lo hace con menos fuerza, activa la posición, y comienza un movimiento hacia arriba. Bien interesante. Esta línea, la línea de break even, aquí la podemos ver, esta es la línea de break even, ahí hago break even, paso el stop a la parte del cero, y luego el precio se desarrolla hasta la zona superior. ¿Por qué coloco el take profit aquí? Porque aquí teníamos una zona de niveles de soporte a resistencia, que normalmente el precio ahí tiende a detenerse un poco. Entonces, ya se terminan de llenar los imbalances bajistas, el precio aquí se puede empezar a detener, pero yo ya estoy con la posición completada. Esta es una muy bonita posición que nos regaló un 4.71. No es difícil de hacer, no es difícil de hacer, lo que es difícil es entender realmente qué es lo que está sucediendo en el mercado. Muchas personas yo sé que se enfocan en tratar de seguir parámetros de una manera mecánica, pero yo siempre les recomiendo, entiendan lo que aquí está sucediendo. ¿Dónde están ingresando los compradores? ¿Dónde están ingresando los vendedores? Bueno, si el dinero se ingresa aquí, si aquí hay liquidez, ¿dónde se va a distribuir? Traten de entender ese tipo de conceptos y van a ver que su trading mejora muchísimo. Pero eso simplemente estamos hablando de análisis técnico. Cuando ya estamos hablando de lo que son los fundamentos del trading, ustedes necesitan análisis técnico, gestión de riesgo, ejecución impecable de un plan de trading y tener una buena psicología. La psicología se las brinda, la experiencia y la estadística que ustedes tengan de un sistema. Así que si ustedes quieren aprender todo eso, los invito aquí abajo de la descripción de este video, les dejo nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro número de WhatsApp para que ustedes se inscriban en nuestros entrenamientos. Vamos a traer un super evento ahora en noviembre del 2022 para que ustedes no se lo vayan a perder. Es un bombazo. Es una gran oportunidad que les vamos a presentar para que ustedes puedan ingresar a los mercados financieros. Así que si les interesa todo esto, quieren aprender de la mano de nosotros lo que nosotros estamos haciendo, vayan ahora mismo, se registran en todas nuestras redes sociales, compartan este video para que más personas puedan aprender y muy pendientes de noviembre que traemos un evento súper, súper especial para todos ustedes y queremos que todos estén presentes. Mi nombre es Andrés Úñiga de Tag Trade. Les envío un saludo para todos. Le ganen muchísimo dinero. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.